Este próximo 15 de septiembre la asociación Sumando Impactos se incorporará al movimiento Let's Do It World, una red global con más de 120 países y con miles de voluntarios. Todos se unirán para celebrar el Día Mundial de la Limpieza 2018. El Salvador realiza varias jornadas de limpieza en distintos puntos del país con la ayuda de voluntarios, organizaciones y empresas aliadas. Dicha jornada de limpieza durará todo el mes de septiembre, con especial énfasis en la semana del 8 al 16. Cada país el 15 de septiembre de este año va a salir a limpiar todo su territorio, así como en el año 2008 Estonia, el fundador del movimiento Let's Do It, lo hizo en solo 5 horas moviendo al 5% de su población. El Salvador lo hará esta vez durante todo el mes de septiembre en diferentes lugares con limpiezas simultáneas en diferentes días. Algunas zonas que están contempladas dentro de este plan de limpieza son Los Cóbanos, El Sonte, Lago Coatepeque, Chalatenango, Xuchitoto, entre otros. El objetivo de la actividad es reducir los focos de contaminación en el país, además de hacer conciencia dentro de la población. Además busca enseñar la importancia de reciclar y mantener limpia la zona, municipio o departamento en el que residen. Este tipo de actividades son las que pueden aportar poco a poco a generar esa cultura de cuido de no solo nuestras playas, sino de todas las calles que los salvadoreños aprendamos a botar la basura en los lugares que realmente corresponden. Posterior a la jornada de limpieza se impartirá una jornada de educación ambiental sobre desechos sólidos y liderazgo y soluciones ambientales. Tenemos serios problemas de cambio climático y lamentablemente quienes lo estamos reforzando a que esta situación vaya de mal en peor somos nosotros los seres humanos. Tirar la basura, tapar los tragantes, todo tipo de eventualidades, accidentes, situaciones que realmente están siendo representativas a nivel mundial y que nos están afectando como seres humanos.